Hola, el módulo que ustedes cursarán es técnicas de archivo, tiene cuatro créditos, se desarrollará en ocho semanas, en este módulo se desarrollará la siguiente competencia, conoce y realiza los procesos propios del manejo documental de las empresas de acuerdo de las buenas prácticas archivísticas, determinadas según los principios documentales y lineamientos del Archivo General de la Nación. Usted aprenderá a identificar qué es un documento y cuáles son los tipos de documentos existentes, ya sean físicos, electrónicos o virtuales. De igual manera, la archivación en el expediente según los principios archivísticos y la conservación que se debe realizar en el archivo de gestión central e histórico según el ciclo de vida del documento. Por otra parte, también se identificará qué documentos deben conservarse según la tabla de retención documental y el tiempo que se deben conservar según la tabla de evaluación documental. Finalmente, los elementos que hacen parte de la gestión documental en lo que se refiere a inmobiliario y cómo se deben tener las instalaciones propias del archivo en una empresa. Este módulo cuenta con cuatro unidades y cada unidad dura dos semanas. En la unidad 1 hablaremos sobre los principios documentales, en la unidad 2 sobre la tabla de retención y valoración documental, en la unidad 3 sobre los diferentes tipos de archivos que se caen en una empresa. Y por último, en la unidad 4, veremos los elementos mobiliarios y instalaciones adecuadas en un archivo. En cada una de estas unidades se realizarán tres actividades. Cada actividad está compuesta por un saber, un hacer y el ser. Existen tres tipos de actividades, autónoma, colaborativa, tutoriales. Y podemos utilizar cualquier tipo de herramientas tecnológicas como foros, juegos de roles, animaciones y videotutoriales. ¿Cómo serán evaluadas las actividades? Contamos con un sistema de evaluación que permitirá determinar el desarrollo del nivel de la competencia a través de la auto-evaluación, la co-evaluación y la etero-evaluación. ¿Pero qué es una rúbrica? Es una matriz que nos permite evaluar si la competencia fue alcanzada en el desarrollo del módulo virtual. Le invitamos a ser partícipe de este módulo virtual. Bienvenidos.